¿Qué es la iniciativa de Iniciador? ¿Qué es la iniciativa de Iniciador? Colaboramos con la idea de lo que nosotros necesitábamos hace un tiempo, de contar a alguien cómo es tu proyecto y que te cuente un poco los problemas que tienes y llorarnos las penas y luego incluso hacer negocios juntos, pues es lo que hacemos en Iniciador. Y hoy, como hacemos habitualmente de Iniciador en la de hoy y muchas veces nos acogen allí, pues nos hemos venido con ellos a esta edición especial a contar la experiencia de varios emprendedores. Nos va a moderar Javier Cuervo, que además de llevar temas de emprendedores en la de hoy, es maestro de Iniciador Kids, que es una de las últimas iniciativas que ha hecho Iniciador, que ha sido un campamento de verano con niños para hablarles ya de emprendizaje desde los 10 años o por ahí teníais. Gracias. Él es Virgen Lape, supongo que todos lo conocéis, porque es el hombre iniciador Madrid y además es emprendedor, ha creado mundos virtuales y también más recientemente en PreLab. Vamos a ver, vamos a hablar de la experiencia del emprendedor. Tenemos aquí a tres personas, a Juanra, a César y a Luis, de Facilísimo, de On Retrieval y de Tenders, que son emprendedores en primera persona y vamos a hacer un poco de introspección, creo, sobre el tema. Bueno, luego vamos a hablar cada uno unos 10 minutos y luego daremos turno a preguntas y si no preguntáis vosotros, preguntaremos nosotros directamente. Perdón, vamos a comenzar con Juanra, que está a mi derecha, que viene de Facilísimo, que es uno de los clásicos en la web española, o sea, un portal ya con mucho tráfico, es que tiene una serie de canales temáticos, focalizado en hogar, entiendo, supongo que la mayor parte de vosotros ya lo conoceréis, porque llevan un montón de años con nosotros, generan contenidos desde la comunidad y se financian, dado el volumen de tráfico que tienen, pues ya se permiten el lujo de financiarse desde la publicidad exclusivamente. Sin más, te dejo, Juanra. Bueno, gracias. Bueno, lo primero es que yo en realidad me incorporé al proyecto de Facilísimo.com cuando ya estaba empezado. El proyecto lo empezó Alberto Fernández, un amiguete mío de toda la vida, es un auténtico emprendedor, un auténtico creador, que cuando aquello de internet en el año 99 era una cosa que era casi de ciencia ficción, pues se lanzó a esta historia y montó en su momento lo que era un portal inmobiliario, expocasa.com. Y bueno, en su momento ahí estábamos con expocasa.com ayudando a la gente a vender casa, a comprar casa, a encontrarla y demás. Costó un montón de trabajo encontrar el dinero, porque aquí en ningún momento se ha contado con financiación de nada. La competencia que había en ese momento era idealista, fotocasa, el banco tal, todos tenían capital detrás. Y aquí fue Alberto con un plan de jubilación que le desvió a su padre hacia su proyecto. Y así fue como se tiró para adelante. Se vivió la crisis de las.com, se superó la crisis de las.com y se fue danzando hasta ahora. Entonces, en todo este recorrido nos hemos encontrado un montón de problemas, un montón de cosas bonitas, pero un montón de problemas. La diferencia de estar como yo estaba cuando Alberto me enganchó en una gran empresa de seguros, donde todo es seguro, donde todo es tranquilo, donde sabes lo que vas a hacer mañana, donde los problemas son otros los que los gestiona, pues es absolutamente radicalmente distinto. Para mí es muchísimo mejor, pero bueno, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Yo entiendo que ahora hablamos con una amiga que nos decía, yo prefiero un trabajo estable y tiene sus ventajas, obviamente. Entonces, facilísimo, ya digo que empezamos como portal inmobiliario y en su momento dijimos, bueno, el usuario que viene a comprar casa, una vez que ha comprado casa, ya que hacemos con él, ya no va a volver más, hasta dentro de unos cuantos años. Y bueno, empezamos a decir, bueno, pues ya que ha comprado casa, a lo mejor la tiene que decorar. Pues venga, hacemos un portal de decoración y un portal de bricolaje y tendrá plantas, pues un portal de plantas. Así, fuimos creando portales, cada uno con su propia personalidad, independientes. En su momento nos criticaron mucho porque hubo gente que nos decía que nos estábamos descentrando de nuestro negocio, que era cierto, era cierto, quiero decir que en el mundo de la empresa te vas a encontrar con un montón de difurcaciones, un montón de veces que vas a poder coger el camino a la derecha o a la izquierda. Nunca sabes de antemano cuál es el bueno. Seguramente después tampoco nunca sabes que habría pasado su vida a escoger el otro, pero el caso es que hay que tomar decisiones. La mayoría de la gente lo que hizo en ese momento, la mayoría de los portales de la competencia que hicieron es seguir siendo el portal de inmobiliaria y punto. Nosotros, el empezar a divagar un poco, pues obviamente te descentra un poco el objetivo, pero también te hace diversificar. Entonces, una de las decisiones más importantes que tomamos, que fue hace dos años, tres años, porque cada portal tenía su propia personalidad, pues es decir, bueno, ¿y qué tal si unimos todo y cogemos un nombre único? En ese momento, pues facilísimo.com, facilísimo.com, el principio del todo era el portal de bricolaje, de hacer las cosas. Y dijimos, bueno, me parece un nombre que es cachondo, Expocasa era un nombre muy conocido en el mundo inmobiliario, pero es un nombre con poca personalidad, facilísimo, nos parecía que estaba bien, que podía pegar, y a raíz de ahí unificamos todo, el portal de decoración de mascotas, de plantas, de decoración, de todos los que teníamos y un montón que hemos creado. Y a partir de ahí creamos un único portal, facilísimo.com, ¿no? Tú cuando entras ahí, pues te encuentras todos los canales. Tuvimos que cambiar un montón de formas de hacer las cosas, pero eso nos ha valido también para ahora mismo, estamos en un momento en el que podemos crear prácticamente un canal de cualquier cosa. En su momento, cada portal tenía su propia tecnología, su propia historia, y nosotros, una de las decisiones que siempre hemos tomado es hacerlo todo nosotros. No digo que sea la correcta, digo que es la que hemos hecho nosotros. Tenemos nuestros propios reporteros, tenemos nuestros propios informáticos, ninguno somos expertos mucho en nada, porque, como dice siempre Alberto, si nosotros somos unos paletos, estamos en esto de Internet, pues ¿por qué nos metimos? Estamos en esto de la empresa, sin MBA, sin historia, sin nada. Simplemente, pues haciendo lo que en cada momento creemos que nos puede ir bien, con la ventaja también de, precisamente, no tener que rendir cuentas ante nadie, ¿no? El ir por tu cuenta, pues te permite no tener un capital riesgo detrás, no tener un business angel, no tener nadie que te diga, oye, ¿das beneficio o no das? Simplemente tú contigo mismo mirando los números y diciendo, joder, está la cosa chunga, ¿no? Pues venga, vamos a ir para acá, vayamos para allá. Hemos empezado un montón de historias que hemos tenido que echar para atrás, porque esa es una de las capacidades que hay que tener a la hora de emprender. Bueno, hay veces que tiras para allá y tienes que saber darte cuenta que para allá te la vas a meter, pues, bate para atrás, o sea, no pasa nada. Mejor perder 10 que seguir para abajo, ¿no? Y un poco esa es nuestra historia. Nuestra historia es una historia de ensayo y error, de decidir las cosas por intuición la mayoría de las veces. El que hoy en día sigamos funcionando y, pues mira, este mes pasado hemos batido récord de visitas, 11 millones de visitas hemos tenido ya. El que sigamos ahí ha sido gracias, pues, en gran parte a una muy buena gestión del dinero, que eso es una de las cosas más importantes. Cuando las cosas no fueron bien, que eso es un tema también de cultura, de cultura de Alberto, que él es hijo de empresario, es una persona que sabe ser cutre, cuando hay que ser cutre, ¿no? Y cuando las cosas iban bien, porque el mundo inmobiliario daba dinero, pues, por lo que hizo guardar. No es para ramar, no coger unas oficinas gigantescas en un sitio fantástico, sino a él le digo, bueno, vamos a guardarlo, que vendrán tiempos que haga falta. Y os aseguro que han venido tiempos que han hecho falta y sigue haciendo falta, ¿no? Gracias a eso, pues, hemos tenido que ir tirando de ahí y teniendo que tomar decisiones difíciles. Yo creo que la decisión más difícil, por lo menos para mí, cuando hay que tomarla, cuando toca despedir gente, cuando toca despedir gente, porque sobra gente, no porque esa persona no haga lo correcto. Cuando una persona sobra y no es la adecuada, pues, lo siento, pero has tenido tu oportunidad. Pero cuando tienes ya un equipo consolidado, gente que funciona y echan números y ves que es que no, y dices, me encantaría seguir contigo, pero no podemos, pues eso yo creo que es de los momentos más duros. Pero hasta eso hay que tomarlo y hay que hacerlo a tiempo, porque son decisiones que si las aplazas, lo único que haces es hundir al resto de la empresa, ¿no? Entonces, el mundo del emprendedor y un poco sobre lo que decía el Virgen, el cómo compatibilizar eso con tu vida personal, para mí es sencillo, porque es que me encanta lo que hago y no tengo problema. O sea, hay que buscar tiempo para todo, hay que buscar tiempo para la familia. Yo en mi caso, pues, tengo mujer, tengo tres hijas y tienes que ir rascando por ahí, pero hay tiempo para todo, ¿no? Hay, es cuestión de planificarse y es cuestión de no tener la mentalidad de que a tal hora cierro el chiringuito y me olvido, ¿no? Yo no me olvido nunca. O sea, estás continuamente mirando y ves no sé qué y estás navegando y, coño, pues, esta oportunidad, pues, esto lo podemos hacer, o sea, sacando ideas de todo, porque además el mundo de la empresa vendida y especialmente el mundo del internet es copiarnos los unos a los otros, pero continuamente, ¿no? Hace poco había alguien que decía, ¿no? Y aquí hace poco, hoy mismo se decía, cómo tu idea tampoco tiene un gran valor, ¿no? El proteger tu idea, olvídate, si tu idea en cuanto se haga pública va a llegar otro, la va a hacer y seguramente la hace mejor que tú. Lo único que puedes hacer es intentar hacerla lo más rápido posible y lo mejor que puedas, ¿no? Pero no puedes esperar exclusividad de una idea hoy en día. Las ideas están ahí, son de todos y muchas veces no se sabe ni quién fue el primero al que se le ocurrió. En nuestro caso nos pasa, ¿no? Mirando para atrás fuimos pioneros en muchas cosas, sobre todo en el mundo de los portales inmobiliarios, pero ya no me acuerdo en qué, de la mayoría de las veces, ¿no? Ya no sabes en qué he copiado yo a este, en qué me ha copiado a mí, no importa. O sea, son cosas que realmente no es importante. Lo importante sobre todo es la mentalidad de, por un lado, de empresa. Tu empresa tiene que generar beneficios, tiene que ser algo que es viable, tiene que ser algo que en algún momento, está claro que es difícil que el primer mes, el primer día o el primer año incluso, tu empresa dé beneficios. Pero si te montas un proyecto, en algún momento el proyecto tiene que dar beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es cuando hay beneficios, no te vuelvas loco. No te vuelvas loco. Es posible que igual que viene, se va, que hoy en día todo es muy volátil, ¿no? Y sobre todo eso, tienes que hacer algo en lo que te sientas bien, en lo que estés encantado de hacerlo. Y si no, o giras el negocio, o giras la mentalidad, ¿no? Y bueno, yo cuando veo cosas como, como lo que decía Javier de Iniciador Kids, que me parece un proyecto estupendo, porque yo creo que el mayor problema que tenemos aquí en España en cuanto a la creación de empresa no es que si el gobierno da subvenciones o que si ahora hay crisis o tal, ¿no? Es un problema que tenemos nosotros, de cultura, ¿no? Hace poco, oyendo a Jordi, el chico este que nos hablaba de cómo en Estados Unidos cualquier chaval de 9 años te monta un chiringuito y te vende limonada en la calle y ahí se saca su dinerillo. Y como decía, eso lo haces aquí y el chaval se va a protección de menores, los padres a la cárcel, la limonada va a sanidad y te meten una multa por eso. O sea, es otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea, por ejemplo, de la Iniciador Kids es muy buena, ¿no? El coger gente desde pequeños y empezar a inculcar eso, ¿no? Porque es difícil cuando la cultura es... Estudia para encontrar un buen empleo, para ser funcionario si es posible, para colocarte bien y si no, también las cosas todo se solucionan a base de huelgas. No, las cosas se solucionan a base de curro y si van mal, pues curra más y búscate la vida y entonces un poco yo lo que pienso que lo principal para esta historia es para tu empresa, para montar algo, es tu mente. Lo demás, pues ir encajando. Gracias, Juanra. Esta mañana ya salía el tema de que emprender es una actitud, ¿no? Es una forma de estar en la vida, es un carácter. Y luego yo creo que volveremos al tema. Doy paso a César de Onretrival que es una empresa de servicios de recuperación de información. Es una empresa un tanto atípica en el mundo de las startups porque tiene una gran componente o una componente alta de infraestructura. Ellos hacen recuperación de datos y no es su primera empresa, ya es la segunda empresa que crea, ya empezamos a ver como los emprendedores en muchos casos son en serie y repiten. Y sin más, le doy paso a César. Hola. Gracias, Javier. Pues ante nada agradeceros el que estáis aquí, agradecer vuestro tiempo, agradecer a la EOI, a Iniciador. Y bueno, a mí me gustaría empezar mi ponencia con unas conclusiones. Yo creo que todo emprendedor tiene que tener las ideas muy claras y sobre todo yo en esta carrera de emprendimiento he sacado esas cuatro conclusiones. Una es anticiparse al cambio, la segunda es la formación, la tercera es el networking y por último, pues esa constancia que vas a tener que tener para todas esas adversidades o dificultades que se van a presentar durante la carrera. Dicho esto, comento un poco sobre la empresa. Nosotros somos un laboratorio especializado en la recuperación de datos. ¿Qué significa esto? Una empresa totalmente tecnológica que se dedica a recuperar información de un disco duro cuando el disco se ha muerto, cuando el disco está formateado, se ha caído al suelo y no enciende, cuando se ha caído en agua, etcétera, etcétera. Nosotros comenzamos, montamos la empresa a cuatro socios, empezamos en el 2004, empezamos con una financiación propia, un Freeman Family, comenzamos nuestra andadura, tuvimos las principales pegas ya del comienzo porque existía un monopolio en el mercado español de empresas de recuperación de datos, solo existían uno o dos. Cuando salimos nosotros, lo primero que hicieron fue pararnos el dominio, indicar que el dominio que sacábamos nosotros a la calle era similar a uno de ellos y empezaron los problemas. Se presentaron muchísimos problemas de ese tipo y con la constancia y el asesoramiento fuimos sacando adelante la empresa hasta que cogió carrerilla. Empezamos solo en Madrid. Yo creo que uno de los éxitos que hemos logrado alcanzar es que nos dimos cuenta que las principales empresas, el monopolio de empresas estaba solo en Madrid o en Barcelona y nosotros tuvimos la idea de llevar la recuperación de datos a toda España. Es decir, ir no solo a las ciudades principales sino estar presente por lo menos en siete o ocho comunidades que a día de hoy lo tenemos. Hacer más cercano este servicio para la gente que cuando tiene un problema tenga a mano una solución, no tenga que dirigirse a una persona de Coruña a Barcelona o a Madrid para que se le preste ese servicio. Y bueno, a día de hoy lo hemos conseguido. A día de hoy Honretival tiene siete delegaciones nacionales en las principales ciudades, tiene cuatro a nivel internacional. Somos una empresa que es bastante sana a nivel económico. A medida que hemos ganado dinero hemos invertido todo nuestro capital en infraestructura. Este tipo de empresas necesitan una infraestructura muy alta. Cámaras limpias, alas blancas, herramientas de última tecnología que no se consiguen en España, hay que comprarlas en Rusia, en Estados Unidos, Japón. Esas herramientas no solo basta comprarlas, hace falta una formación. Entonces, prácticamente, si una herramienta de estas cuesta 15.000, 20.000 euros, la formación está costando algo como 5.000, 10.000 más. Son inversiones importantes. Y este mundo es totalmente innovador. Hoy estamos trabajando con discos de 500 gigas y ya los de 500 gigas y los de 3 teras ya están en la puerta del mercado. Con lo cual, hay que seguir investigando cuál es la nueva tecnología, cómo vamos a afrontar esos problemas y cómo vamos a poder recuperar esa información. Yo creo que, dicho esto, más adelante iré dando algunas respuestas también. Gracias, César. Ya damos paso al último ponente de hoy, que es Luis, de Tenders, que es una empresa de reformas que lleva año y medio, reformas vía web. Ellos funcionan a través de suscripciones y la reforma sale a subasta. Te doy cuenta de nuestras experiencias. Muchas gracias, Javier. Se me oye así. La verdad es que hablar de emprendimiento, en mi caso, desde luego, es llevar el emprendimiento en la sangre desde pequeños. Por eso, antes, hablando también de Iniciador Kids, creo que desde pequeño ya hay gente que tiene un talento especial para hacer cosas propias. realmente ni es el primer proyecto que empiezo ni será el último probablemente. Entonces, hace año y medio que empecé con esta aventura que es un portal en Internet para hacer reformas en casa. Realmente, el modelo de negocio consiste en que los profesionales de las pymes y autónomos que se dedican a las reformas en España puedan tener un lugar donde tener Internet como escaparate y poder encontrar trabajos a través de la red. Entonces, realmente, si hablas de emprendimiento también tienes que hablar en caso de proyectos como este tipo y como los que hemos presentado ya, son proyectos que hemos empezado generalmente con dinero propio de familia, proyectos que hemos empezado por nuestra propia cuenta y que realmente no tienen una inversión muy grande detrás. Con lo cual, tienes que empezar con un equipo pequeño. Nosotros empezamos siendo dos personas, ahora somos ocho y realmente tienes que entender que tienes que ir escalando o creciendo a medida que vas facturando y no vulnerando gastar más dinero del que tienes y menos en la época en la que estamos. Estamos en un año, en una crisis que es difícil que se pueda lanzar un negocio con dinero tanto propio como ajeno si realmente lo que buscas es crecimiento muy grande pues tienes que empezar poco a poco, tienes que empezar el proyecto con el número de gente o los costes suficientes como para que no pierdas mucho dinero todos los meses y eso es un poco lo difícil, si no puedes recurrir al marketing, si no puedes recurrir a herramientas para conseguir el público y tienes que buscarte un poco la vida para conseguirlo y además tienes que, yo creo que lo más importante para que llevar a buen puerto un proyecto es la perseverancia, el tema de no rendirte nunca, pasar por todas las situaciones y continuar con ello y en ningún momento decir que, creer en el proyecto hasta el final y si sigues creyendo tienes que seguir con ello y seguir apostando por él y es lo que estamos haciendo es lo que realmente hace a un buen emprendedor yo creo que otra de las claves para llevar a buen puerto un proyecto es entender que lo que tienes que hacer es vender, es facturar, es conseguir clientes entonces lo primero que tienes que hacer es comprobar que efectivamente el mercado al que estás acudiendo tiene una capacidad de crecimiento importante y a lo mejor puedes empezar probando con algunos clientes viendo a ver si el producto es bueno, puedes ir haciendo cíclicamente pruebas para ir mejorándolo poco a poco y entonces ya ir demostrando ya con una facturación delante y con unos costes no demasiado grandes que efectivamente puede haber un mercado y una facturación potencial en un periodo de tiempo no entender eso es el primer error de todos los emprendedores creo que el mejor equipo que puede montar ahora mismo una startup sobre todo en internet creo que debería tener por lo menos un tecnólogo entre los socios y un comercial un jefe de ventas o alguien que se encargue de vender el producto porque si no empiezas a vender desde el minuto cero no vas a conseguir tu fruto y menos ahora en el momento en el que nos encontramos cuando además la búsqueda de financiación es más difícil que nunca y lo que toca es pelear trabajar de día a noche intentar conciliar como decía Juanra la vida personal con la laboral con el emprendimiento con la familia y es un poco lo más difícil si quieres empezar si quieres empezar un proyecto de este tipo no sé mucho más si a partir de ahí gracias bueno voy a hacer un resumen de lo que habéis esbozado cada uno de los tres comenzó Juanra hablando de que alguien había quemado el plan de pensiones de su padre es algo complicado de entender luego yo creo que lo aclaraste bastante cuando dijiste que venía de familia emprendedora yo creo que eso lo explica todo hablaste de diversificar versus perder foco de tener cintura y de adaptarse a las circunstancias cambiantes luego te quería luego ya apúntate la pregunta si dais participaciones a los empleados porque creo que va en la línea y hablasteis yo creo que eso es transversal a los tres de autofinanciarse de empezar pequeño y crecer rápido César esbozó los cuatro principios de anticiparse al cambio de nuevo de tener disponer de formación adecuada para crear tu empresa o para gestionarla del networking y de la necesidad de constancia que luego ya Luis también incidió de nuevo sobre ella Luis decía que emprenderé más veces volvemos a hablar Luis vuelve a sacar el tema de los proyectos ligeros de probar en mercado y de crecer con la con la facturación al igual que le pasa a César que encima el caso de Onretribal es como decía al principio es un tanto especial por la necesidad de infraestructuras que tiene de nuevo aparece la perseverancia y luego el equipo el complementar equipos con un tecnólogo más un comercial yo si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacerla pero vamos a ir empezando a preguntar desde aquí vamos a ir conversando empezaría por preguntarle a Juanra si se dan las participaciones bueno se me está escuchando si no en principio al principio se empezó a dar y bueno a todos los empleados que cumplían una serie de pues tiempo en la empresa y demás pues el el darlo a participar y hay varios empleados que tienen esa participación dejamos de hacerlo en algún momento de esas cosas que no me preguntes por qué que vas dejando ahí que sí que hay que volver a hacerlo pero creo que sí es importante es importante lo que pasa es que que como todo vas aprendiendo tal como lo teníamos hecho al final la gente que tenía su pequeña participación tampoco sentía que tenía ninguna participación o sea no detectamos un cambio de actitud entre el que era socio porque al final era un socio de la empresa con el que no lo era con lo cual lo que planteamos es que algo estábamos haciendo mal entonces es algo que creo que es importante porque pienso que el que la gente sienta que es su proyecto en parte es importante pero también es verdad que lo que hemos aprendido es que hay gente que por mucho que le des le va a dar igual y al revés hay gente que aunque no tenga ninguna participación lo siente como suyo y lucha por ello que es un poco también de lo que hablamos al principio de la mentalidad hay mucho fracaso ahora mismo empresarial aparte por las cosas que hagan mal y porque no es fácil porque hay mucha gente con mentalidad de funcionario que se ve abocado a montar un negocio porque no tiene más remedios se ha juntado con una indemnización y demás pero su mentalidad es la de he hecho la adversidad a tal hora y olvídate sin embargo hay muchos empleados que son empleados con mentalidad de emprendedor hay muchos empleados que están trabajando en una empresa pero fuera de horario tienen en mente algo que pueden mejorarlo y se involucran mucho más con la empresa muchas veces con los propios socios entonces respondiendo a la pregunta creo que es importante y creo que es que viene bien el hacer a la gente partícipe pero nosotros no hemos sabido como todavía Gracias una pregunta más para Luis parece evidente ya hay acuerdo creo que estamos todos de acuerdo por primera vez en que necesitamos emprendedores que son los emprendedores los que vamos a sacar adelante esto los que vamos a cambiar el modelo los que ¿dónde los buscamos? o sea ¿cómo qué harías para que más gente creara empresas? hombre es una pregunta que mucha gente ha intentado responder en estos últimos años más allá de lo que puedan hacer las instituciones de cara a dar ayudas y más que ayudas creo que el problema que suelen tener los emprendedores cuando empiezan un proyecto es la sensación primero de que todo es muy costoso empezando por la contratación de personal y cuando contratas a una persona ya te está costando mucho más de lo que realmente le está percibiendo entonces se pueden lanzar muchas ayudas para que cada vez haya más gente que se lanza a montar una empresa también en España tenemos que intentar quitar un poco la responsabilidad que tienen los emprendedores si la empresa no va bien es un poco complicado ese caso que realmente hay mucha gente que tiene miedo por si acaso luego no van las cosas y luego a ver qué hago con el dinero que me han prestado tanto familiares como inversores y la deuda que tengo y si soy responsable de ese dinero luego yo estoy convencido de que los emprendedores de que el yo creo que cometemos el error de hablar de emprendedores como algo digamos ufano o algo diario porque realmente estamos hablando de gente que está levantando empresas no es un juego entonces yo creo que desde el principio tenemos que intentar inculcar eso en la gente menor desde el colegio me da la impresión de que no se está haciendo lo suficiente que estamos educando iba a decir funcionarios o gente que está muy acostumbrada a vivir por cuenta ajena o del estado y no estamos muy acostumbrados a encontrar proyectos por ejemplo como Iniciador Kids que ayude a emprendedores jóvenes a entender lo que significa emprender desde el punto de vista empresarial entender que hay que ganar dinero y que la empresa tiene que facturar o lo que crees tienes que conseguir ganar más dinero del que te cuesta de acuerdo gracias respecto de Iniciador Kids creo que hay quórum aquí hay un par de personas también que han estado allí como profesores y venimos con los que estuvimos allí venimos con una sensación de que hemos recibido un chute de optimismo todo está mal leer el periódico es casi entrar en depresión todas las mañanas pues cuando veíamos eso en pequeño aparece alegría aparece alegría se te olvida que Grecia está quebrada y todas estas cosas que estamos escuchando constantemente y que no nos conducen a ningún sitio yo por continuar un poco con la línea que tenemos me gustaría preguntarle a César con cuántos años creaste la empresa y cómo te veían tus amigos o sea si te mueves en círculos de emprendedores o si no y en qué cambió la percepción cómo te percibía la gente si cambió en algo o no yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro el pedir una hipoteca a día de hoy es algo más complejo que montar una empresa el comprar un coche puede ser también igual de complejo o sea que de otra manera estamos aplicando una serie de fuerzas de ideas y no nos damos cuenta que son tan complejas como montar una empresa yo con 23 años yo nací en Venezuela con 23 años un buen día decidí irme a España había hecho ya la carrera estaba trabajando en la telefónica de Venezuela y yo creo que ese fue mi primer emprendimiento y además costoso y difícil me vine a España con un contrato de trabajo y ahí empezaron una vida totalmente distinta a la que tenía yo creo que en ese momento yo era un emprendedor cualquiera y todavía seguía siendo un asalariado en España yo creo que la gente tiene mitificado el nombre de emprendedor o tienen una serie de temores como lo que ha dicho mi compañero Juanra de cómo vas a devolver ese dinero y no nos damos cuenta que estamos absorbiendo una serie de responsabilidades con otro tipo de tareas tan difíciles como la de emprender gracias ahora mismo ya para Juanra o sea facilísimo yo creo que estáis demostrando cuando hablas de focalizarse de tener foco o de dispersarse estáis mostrando por lo menos que escucháis a la comunidad o sea entiendo que facilísimo ya nació o ya se creció con una comunidad alrededor y demostráis cintura para reaccionar eso se nace y se hace las dos cosas donde o sea como seleccionáis a la gente para esto o os atrae el proyecto a la gente vosotros la seleccionáis hacia ahí porque me llama la atención cuando hablabas de empleados que son emprendedores y que sientan la empresa como suya mientras que otros sin participación o sea con participación no la llegan a sentir suya nunca ¿hay algún patrón ahí o hay algo que tengamos que cambiar hay algo que podamos hacer ahí? Claro que hay cosas que podemos hacer ¿no? Lo primero que tienes que hacer tú es ser de una manera quiero decir atraes un poco a lo que congenia contigo quiero decir que para mí es básico el equipo de gente que tengas trabajando contigo o sea eso es esencial esencial el poder tener personas a las que puedas delegar y olvidarte y saber que van a hacerlo incluso mejor que tú eso es fantástico ¿no? Entonces ¿cómo se consigue? Pues se consigue de momento haciéndolo tú de momento pues teniendo las cualidades que no digo que nosotros las tengamos pero digo que ¿cómo hay que conseguirlo? Lo que hay que hacer es tener esas cualidades que demasiado manido está a veces cuando se habla de liderazgo y demás pero que es real es decir a nadie le gusta estar con alguien ni que es un flojo ni que es demasiado autoritario entonces el ir encontrando ese equilibrio en tener que tomar decisiones que a veces ya digo son duras pero a la vez ponerte en la mente del empleado pues el empleado se siente más reconocido cualquiera que hemos sido empleados no se ha pasado lo mismo ¿no? Cuando alguien no escucha nunca lo que dices cuando te sientes que eres un número y lo que tú digas no va a ningún lado pues llega un momento que tú te adecuas a esa visión que tienes de ti y realmente no aportas no participas y no haces nada cuando lo que tú dices escucha y demás pues te creces y lógicamente te involucras más en nuestro caso respecto a lo que decías antes ya no es solo escuchar a los empleados es escuchar a los usuarios nosotros tenemos una comunidad ya digo la gran parte del movimiento y de páginas que genera facilísimo.com la crean los usuarios y entonces los usuarios lo que hacen es aportar ojo hay que tener cuidado también cuando se escucha a los usuarios que a veces el usuario que más guerra te da no es el representativo de la mayoría pero da para otro seminario entero entonces lo que te quiero decir es que es importante tratar bien a la gente es importante sobre todo tratarla como te gustaría que te tratara a ti y así consigues gente que se involucra en tu proyecto y gente que apuesta por ti y que lo siente como suyo y que no le importa que le llamen por teléfono a las 8 de la noche en su casa cuando acabo de trabajar a las 4 Bueno y ahora una pregunta para cualquiera de los tres no sé quién la recogerá la pareja la familia cómo acepta el que no tengas horarios el que aparezcas el que te vayas 3 días el que aparezcas sistemáticamente a las 11 y media de la noche por casa cómo lo compagináis habéis involucrado a vuestras respectivas en el proyecto se lo han creído habéis tenido algún problema en ese sentido Yo creo que sinceramente creo que es absolutamente necesario que esté involucrada si tú en casa no tienes apoyo tarde o temprano eso va a terminar por hundirse por un lado o por el otro por el lado del matrimonio o por el lado de la empresa creo que si no tienes en casa el apoyo digamos de la familia de tu mujer de tus hijos creo que es lo principal para sentirte a gusto porque hay muchísimas veces a lo largo de una aventura de este tipo en las que piensas en tirar la toalla en las que piensas en que las cosas no van bien y son momentos en los que es muy difícil mantener el tipo y mucho menos si a tu lado tienes una persona que te está animando a que tomes esa decisión entonces al final creo que es algo necesario yo en mi caso todavía no tengo hijos pero tengo la suerte de que mi mujer pues oposita y también tiene otro tipo de emprendimiento que es diferente y que también la hace estar muchas horas trabajando en lo suyo y hace que digamos que los dos estamos apoyándonos mutuamente en lo nuestro es mi caso yo creo que todo esto enlaza con el segundo punto que abrías tú César al principio con el tema del networking entiendo que el networking es como un colchón un descanso para que te escuchen llorar tus penas para rodearte de iguales ¿cuál es tu experiencia ahí? sí estoy completamente de acuerdo hace siete años cuando montamos la empresa las comunidades networking eran menos accesibles existían muchos menos ahora pues comunidades muy potentes como es la de iniciador da un valor exageradamente útil para el emprendedor encuentras emprendedores que están en tu misma situación encuentras inversores encuentras a personas que quieren trabajar para tu empresa porque ya han pasado por una etapa de emprendedor esto tiene un valor tremendo yo creo que hace años no lo teníamos y era mucho más difícil apoyarnos en este tipo de redes las redes sociales también aportan un gran valor te comunican con otro tipo de emprendedores puedes contar todo ese tipo de experiencias y en fin yo creo que invito a todos para que tengan esa experiencia y asistan a estas redes sociales y se den cuenta que hay muchísimas personas hay muchísimo potencial y se puede hacer mucho en estas redes Juanra hoy se ha estado hablando bastante de ecosistemas de o sea hablamos ya de iniciador en sí o es una parte del ecosistema startup España incluso internacional podemos salir de aquí o sea podemos salir del ámbrito friki y exportar estos modelos hacia arriba o hacia abajo podemos o sea crees que se debe dar asignaturas de emprendimiento en los colegios por ejemplo yo lo que te he dicho antes para mí más que asignaturas sobre emprendimiento es un cambio de mentalidad o sea es que es algo que no se debería tener que enseñar tener que enseñar a que es mejor arriesgar que es mejor probar es un poco como un tema de valores entonces yo creo que algo como iniciador lo que estáis haciendo pues es algo que puede ser una chispa que empiece pero me da mucho miedo todo lo que se hace desde el Papa Estado o sea eso le tengo muy poca confianza a que el gobierno coja y meta emprendimiento pues entonces va a ser funcionario del emprendimiento y seguramente lo enseña alguien que no ha emprendido nunca y además es más una cultura es más algo que se tiene que contagiar algo que tiene que ser pues eso que pues ya digo igual que imagino que en algún momento llegamos a la situación que estamos de mentalidad funcionaria al 90% pues se podrá salir porque tampoco creo que esto fuera institucionalmente se quisiera hacer así ¿no? entonces yo pienso que ya digo me fui muy poco de que se ponga la asignatura como emprendimiento porque al final una asignatura los estudiantes la harían para aprobar y copiarían para aprobar y harían lo que hemos hecho todavía para aprobar y se pensaría más en aprobar la asignatura que en ser emprendedor ¿no? pero tenemos que romper o sea estamos en una pescadilla que se muerde la cola y tenemos que romperla en algún punto aparte de la sociedad civil y tal porque es verdad que todos estos movimientos van de abajo arriba y que se cambian progresivamente y tal pero yo creo que es que ahora mismo es que tenemos prisa ¿no? es que no no vamos a salir de esta de otra manera y por lo menos podemos apuntar a que dentro de 10 años tengamos tengamos cantera ¿cómo veis vosotros dos el tema? yo creo que las escuelas de negocio como la EOI tienen mucho mucho protagonismo en este tipo de de ayuda al emprendedor yo creo que toda persona que hace una carrera y luego pasa a hacer un estudio superior se está prácticamente catapultando a emprender o por lo menos a ir a un a un cargo directivo en una empresa entonces yo creo que es una labor de escuelas de negocios el impulsar este tipo de de iniciativas y que y que el emprendedor se sienta apoyado una labor pues de muchas maneras ayudando financiando abriendo un número mayor de máster de horarios etcétera que le den ventajas a ese emprendedor que pueda formarse que es indispensable en todo emprendimiento la formación Luis ¿cuál es el agujero que tú has tenido como emprendedor o sea que el agujero que hubieras necesitado que estuviera tapado ¿qué es lo que habrías echado o has echado en falta a lo largo de estos 18 meses? Me refiero por ejemplo a infraestructura local a infraestructura de relaciones me refiero a ayudas públicas me refiero ¿cuál es algo que hubiera sido catalizador para ayudarte? ¿algo que has echado de menos? Realmente lo que más se echa de menos son más ayudas ya no solo estamos hablando de subvenciones sino ayudas para contratar gente por ejemplo una de las cosas más difíciles digamos son tener que contar con los recursos unos recursos limitados para hacer algo o competir con gente que tiene más recursos que tú o realmente intentar recaptar clientes con poco dinero pero ni siquiera dinero sino pocos recursos humanos entonces yo creo que por ahí es donde más hubiera echado en falta la formación bueno yo si he estudiado un máster pero realmente en ese tipo de cursos lo que deben hacer es intentar fomentar más el emprendimiento y menos el trabajar por cuenta ajena y estar toda una vida así pero realmente lo que más se echa de menos es eso porque las subvenciones públicas no puedes contar con ellas porque al final llegan tarde cuando llegan puedes solicitarlas pero no suelen ser lo que ayuda a tu empresa a estar donde tiene que estar al final es tu trabajo al final es las horas que tú le eches lo que consigas con el escaso equipo que tengas pero sobre todo lo que más podría haber tapado su agujero tal vez es eso haberte contado con más recursos y respecto del personal y ya te paso la pelota Juanra o sea paradójicamente se escucha hablar a muchos emprendedores como vosotros que pese a los niveles de paro que tenemos pues no están encontrando personas para cubrir los puestos que tienen la verdad es que eso suena raro desde fuera pero me gustaría que lo confirmarais o no y también centrándonos en el tipo de persona que vosotros buscáis que tiene normalmente dos cuellos de botella que es probablemente los idiomas en inglés y sobre todo el que sea digital no estoy hablando tanto de conocimientos informáticos sino personas adaptadas a la generación web a las redes en tu experiencia o en vuestra experiencia en facilísimo tenéis habéis encontrado problemas para encontrar ese tipo de personas yo no puedo decir que hayamos tenido problemas normalmente con eso normalmente cuando hemos necesitado ampliar la plantilla pues el perfil que hemos buscado que es tanto por un lado informáticos o gente de soporte técnico o periodistas que tenemos nuestro propio equipo de redacción no os ha sido demasiado difícil encontrar gente otra cosa es que fueran buenos eso es otra historia encontrar gente lo que hablábamos antes que realmente se ponga a trabajar y haga lo que tiene que hacer lo que se espera de ellos pues no siempre es tan fácil quizás donde más nos ha costado siempre encontrar gente buena es en el ámbito comercial antes el vice me lo decía que que todo hay que venderlo y que realmente una empresa en algún momento algo tiene que vender o tienes que vender a un inversor o tienes que vender a un cliente final o tienes que vender a alguien y realmente eso es de las cosas más difíciles el encontrar gente que que sepa vender para mí siempre ha sido lo más difícil el resto pues la verdad es que no ha sido demasiado complicado pero si es cierto lo que decía Luis que en eso eso es lo único que yo sí quizá he echado un poco en falta un cambio de estructura gubernamental el que digan bueno te voy a dar facilidades para contratar gente una persona que gana poco cuesta mucho a una empresa y es una pera él gana poco ella gana poco pero a la empresa le cuesta mucho entonces es es triste no poder contratar gente cuando cuando o apostar en eso sí que yo echo de menos facilidades pero en cuanto a encontrar personas por lo menos en nuestra experiencia no ha sido tan complicado me gustaría comentar sobre este tema que quizá cometemos el error de pensar que bueno es verdad que internet es un medio más barato y más sencillo de llegar al público pero lo que estamos montando no es una empresa online es una empresa offline que tiene como digamos escaparate internet eso implica que la gente que está involucrada en el proyecto no tienen que ser frikis 2.0 gente que sea muy tecnóloga sino realmente donde más tienes que tener es gente de vender y de vender pues en mi caso por teléfono al final aunque yo llegue a los profesionales de reformas o a las empresas de reformas para que mi producto les parezca atractivo yo tengo que invertir en una serie de personas que estén llamando por teléfono todo el rato para conseguir esos clientes y si yo empiezo el proyecto pensando que voy a montar una red social o voy a montar una web y ya veré cómo la monetizo ahí es donde estamos cometiendo el mayor de los errores no tenemos que buscar un producto que vender nuestro producto tiene que ser vendible desde el primer momento y tenemos que venderlo desde el minuto uno y sin esperar que sea la web la que te des a venta el crecimiento va a ser lento porque no tienes medios porque no tienes dinero porque no tienes manera de llegar al público más rápido entonces al final el crecimiento te va a venir muy lentamente y la única manera que tienes de empezar a vender desde el minuto uno es vender a través de comerciales digamos que la web es un escaparate pero seguimos necesitando al dependiente justo exactamente eso no sé si ibas a contestar nosotros por ejemplo la experiencia que tenemos es que hemos incorporado a mucha gente del equipo como decía Juanra el equipo es esencial en toda empresa al equipo hay que tenerlo motivado hay que escucharle yo creo que un factor clave es comunicarte con la gente de tu equipo saber que quieren no todos quieren dinero o acciones muchos quieren pues a lo mejor una flexibilidad en su horario otro tipo de necesidades la cuestión es hablarlo uno a uno y saber qué pide ese equipo dárselo y vas a recibir a cambio un esfuerzo tremendo acerca del escaparate online nosotros estamos tratando de ganarle una lucha a Google que creo que perderemos pero ahí seguiremos constante porque Google para nosotros significa el 70 el 80% de nuestros ingresos estamos intentando con una red comercial cambiar esto y poco a poco lo vamos vamos dándole la vuelta a la tortilla apoyándonos en redes sociales en la fuerza comercial en la red de partners que tenemos que ya son más de 5.000 en toda España estamos logrando que si mañana Google no nos sigue posicionando como esperamos nuestra red comercial responda es mi experiencia Juanra la comunidad te ahorra mucho gasto en Google si nosotros hace muchísimo tiempo que no invertimos nada en Google por suerte vivimos de Google en gran parte pero bueno por hecho en eso no lo hemos hecho mal del todo y el posicionamiento lo tenemos muy bien y lo cierto es que ya digo hace años pero muchos años que no ponemos ni un duro en Google invertimos algo en Facebook al principio que fue una de nuestras dudas si entrar en Facebook o no entrar al final entramos la verdad es que fue bien a lo tonto tenemos más de 6 millones de fans sumados en todas las páginas o sea que la verdad es que en eso no y bueno ya es Facebook el que nos manda tráfico entonces el tener la mentalidad cutre como decía antes de no gastar la mentalidad agarrada pues te hace darle inventiva y es muy interesante es muy interesante porque porque es el problema de lo que hablamos antes cuando tú todo lo haces ya a base de subvenciones y das subvenciones que está fenomenal que nosotros si nos diera mañana con un par de milloncejos nos vendría fenomenal pero la historia está en que en muchísimos casos esas subvenciones se van a malgastar porque es como un niño le das algo que no sabe valorar y va a fundir cuando las cosas duelen y cuando tienes que ajustar y hacer malabarismos pues la inventiva surge y la verdad es que en ese caso ya digo no invertimos en publicidad nada bueno no sé si tenéis algo más que añadir por aquí no de lo que estaba sí de lo que estaba ibas a preguntar no sé si al final sobre el tema del tecnólogo y el comercial realmente creo que a la hora de elegir porque como no tenemos los recursos suficientes como para contratar a mucha gente tratar de contratar a gente muy buena y de rodearse de gente buena en los puntos en los que tu negocio de verdad lo necesita entonces al final tienes que hacer un asunto de prioridades ya no solo en cuanto a la contratación sino a lo que haces dentro de casa y lo que subcontratas yo creo que el consejo siempre es hacer en casa lo que es el core de tu negocio las cosas más importantes por ejemplo en el caso de una empresa de internet la tecnología es primordial porque al final tienes que tener una web que aguante tienes que tener una web que pueda servir páginas y que además sea usable y que además esa tecnología tienes que tenerla dentro si la subcontratas vas a encontrar como en todo en la vida digamos unas soluciones paquetizadas y sin un compromiso con la empresa que hace que luego sean muy poco flexibles después y entonces te encuentras en problemas cuando tienes que cambiarlo y pasa lo mismo por ejemplo con el director comercial o el equipo comercial creo que el paso al call center tiene que ser posterior al principio la venta tiene que llevarse desde dentro de la empresa con gente que esté empapada de la empresa hasta que ya tengas una escalabilidad que permita ya vender en masa y entonces poder sacar eso fuera y es un poco el consejo que daría yo bueno pues como ya se nos echa la hora encima sin más agradezco a César a Luis a Juanra y a Vilgen por haber estado aquí creo que ha sido bastante bastante enriquecedor y gracias a vosotros por vuestra asistencia gracias gracias gracias